Ah, yeah, yeah, echad guan, 6, 2, 4, ajá, yo Dice, Cherap, 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 you're not me Cherap, 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 you can eat me Cherap, 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 you can eat me Muchos piensan que esto es fácil pero es difícil Cherap, 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 you're not me Cherap, 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 you can eat me Cherap, 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 you can eat me Muchos piensan que esto es fácil pero es difícil A los 15 años construyendo mi destino Pensando que no iba a ser el sueño de este pobre niño Con delirio en la cabeza cayendo desde muy chico Pero con el pecho fuerte yo construyo mi camino Si que no me digas nada, tú solo mira y calla Sabemos todos que tú eres un pinche canalla Te mantengo a raya, tú solo te apantallas Creyéndote muy bueno pero tú tiras la cualla Saben que con estos temas yo muevo montañas Cada quien su arte, cada quien su maña Todos tenemos a alguien que nos tira por la espalda Solo son unos cobardes, no me quiere dar la cara Dime que tranza, yo no me asusto Todo mi tema va lento pero seguro Yo no te ayudo, yo no te ayudo, así quedamos Soy un perro fino hasta para dar la mano Chet up, chet up, chet up, chet up You're not me Chet up, chet up, chet up You can eat me Chet up, chet up, chet up The legend eat me Muchos piensan que esto es fácil pero es difícil Chet up, chet up, chet up You're not me Chet up, chet up, chet up You can eat me Chet up, chet up, chet up The legend eat me Muchos piensan que esto es fácil, pero es difícil Si ponen el ritmo, saben quién soy yo Mi nombre muy pronto será la explosión Aunque muchos ya dijeron que no Yo no le daré el gusto, yo no soy ningún rajón Saben que yo parto todas las instrumentales Yo no me traigo el cuento que ustedes son uno de los reales Al final de cuentas las verdades siempre salen Y ustedes son más comprados que los putos judiciales No me anden juzgando si todos somos iguales Cerraré la boca cuando hayase con mi padre No me interesan las cosas superficiales Sacarla de barrio se lo prometí a mi madre Adicto a la letra y mi droga es la canción Cada verso que yo escribo me sale del corazón Razones yo ya no tengo para salir del cantón Solo me siento a pensar y que comience la función Shut up, shut up, shut up, you're not me Shut up, shut up, shut up, you're not me Shut up, shut up, shut up Delay it, eat me Muchos piensan que esto es fácil pero es difícil Shut up, shut up, shut up, you're not me Shut up, shut up, shut up Jan, eat me Shut up, shut up, shut up Delay it, eat me Muchos piensan que esto es fácil pero es difícil Esto es fácil pero es difícil Ihre floor die misma Entonces��라고요 pero la clave a la